Hoy, le quité a Kirazmine. Supongo que no lo hiciste con la esperanza de que pasara algo entre nosotros. Al Somer, puro pataleo de ahogao. Dime por qué me llamaste. ¡Cállate! ¡Yo soy tu mamá! ¡Y no puedes hablarme de esa manera! ¡Exacto! Nesrin, cuidado con un beriberi. ¿Eres tu abogada o qué? ¡Soy tu hija! ¡Tú no eres tu hija! ¡Ey, Beria! ¡No! ¡Eres solo adoptada! ¡Qué fuerte! Mujeres, después de Golden Boy por Telemetro.